¡Hola compañeros! ¿Qué tal estáis? Estamos un día más con Odin Sphere. Seguimos leyendo el libro de Osvaldo. El último día estuvimos en el campo de batalla, en el cual les derrotamos a la muerte de ella. No sé cómo lo llamarán, pero vamos, es la muerte. Derrotamos a dos y estamos a ver qué quiere hacer Melvin. No se le ve que tenga buenas intenciones. A ver qué nos depara hoy. La espada oscura, capítulo 3, acto 1. Palacio de Rinfor. Vale. Ah, bueno, que ahora es cuando... ¡Hola, Mercedes! ¿Qué pasa? ¿Eres este mujer? No, no... No, 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 no me da la emoción. No, no, no me da la emoción. No, no me da la emoción. No me da la emoción. No hay que irnos a la emoción. No hay que irnos a la emoción. No hay que irnos a la emoción, pero el señor Mervin, es una mujer que me está preparada. Pues nada. Vamos a ver qué pasa. Uy, ¿es aquí? Una escuda, capítulo 3, acto 2. Palacio de Rinfor. Bueno, vamos a ver qué pasa. Te vas a animar si Mercedes te va a ganar. ¿Por qué tú lo digas? ¿A mí? ¿Tú crees que voy a luchar por ti? A ver que derrotada a uno nada más. ¿No te creas tú que mucho más? Sí, vamos, tú obedeces ciegamente hasta que muera. Espada Oscura Capítulo 3 Acto 3 Bosque de Elrit. Este no puede llevar más, ¿no? Esto sí. Los enanitos estos. Esto es fácil, hombre. Como hemos subido bastante la espada. Al aire y a morir. Esto es fácil, hombre. Esto está hecho. Semilla, semilla. Tengo todos. Para acá. Se me paso las puertas. ¿En serio? ¿Puñete las plantas? ¿Por qué me pegáis? Yo solo os quiero para hacer pociones, no para que me peguéis. Venir aquí, osito. ¿Dónde está vuestra pequeña Annie? Todos juntos vais a recibir una paliza. Me la soltan los bozones. Me la soltan los bozones. Yo me los quedo. Perfecto. Darme el anillo. Uy, ya tengo un anillo vampirico. ¿En serio? Sí, pues... No sé por esto. Ya lo he puesto. Aumentar el daño infligido y recibido. Probabilidad de ganar el daño recibido. Vale. Y ya recupero vida. Vamos bien. Acaguemos con la colmena porque no van a salir de más cáliz para estas. Me parece bien, pero muérete colmena. Vamos a hacer primero lo fácil. Quiero hacer esto de aquí. Receta de qué? Pasta de nueces. Rosamelía y huevo. Otra monedita. Nada más. No he mirado. A ver. Tenemos que mirar si hay por aquí. Maldito la derrotada. No. Vale. No sé si va a haber por aquí... Un prisma fozón oculto. Tengo en el aire mágico cuando iba con Mercedes. Casi. Vamos. Joder. Anda que no son duras. Ahora la colmena. Bueno, mal, que me mantengo en el aire bien para hacer el combo. fácil, sencillo y para toda la familia oiga, para que me de un huevo uy, un cachopan mandado prisma futbol esto es para mí, esto es para mí, esto es para mí todos juntos, esto es fácil los osos son fáciles de derrotar, se ponen todos juntos alguno más, algún infeliz más quiere ponerse en medio vale, ya tengo el mismo fozón, que que me abre bien, a ver si me sale donde hay, si es que hay algo oculto para conseguir el de aquí o no si, vale inframundo, nada aquí no tenemos nada que buscar muro de llamas que, negras que inflan durante un tiempo ahora hay que mirarlo vale, esto se ha caído por aquí esto es mío vamos a comprar el mapa vamos a plantar una uva ahora pues justo pilla todas, vale a ver, porque me ha guardado la sombría y el huevo para hacer esto, para comer la receta pues como dije el otro día, si comes todas las recetas de este hombre, te dan un trofeo de no sé, no me acuerdo lo que era consume, pasta de nueces, caliné, estudo de frutas esto, ah, que es para llevar pues dame una de estas, me lo llevo vale pan de jengibre, vale, ya está es solo para probarlo, para llevármelo tengo que probar todas las recetas para que me den el trofeo, como casi es que no tengo, ah, cebolla no tengo, vale cebolla es para hacer sacro y no utilizo sacro casi nunca y que cebollas me van a sobrar siempre comprar, esto, vamos a llevarnos esto año vampírico es el que tengo voy a llevarme materiales, que no me están dando mapa del área, receta esto y pollo, esa ya la tenía creo no puedo llevarme objetos, que bien te va a vender una cosa muy muy interesante que te va a vender, venir para muchas cosas no, esto no te lo voy a vender te voy a vender esto, que es lo que menos utilizo vale, pues ya tengo para hacer pocioncitas, a ver que tenemos el mapa pues tengo que entrar aquí directamente a ver que te parece me parece bien, pequeña planta pero fuego y plantas, malo uy, que abierto el este todos muertos, por favor y viniendo de línea recta jodidos ositos venga, juntos, ahí, ahí, ahí espérate, voy a transformar un poquito esto es como cuando a Goku le tocaba mucho las narices y se transforma en superguerrero, ¿no? pues igual, a tomar por cubo fácil y sencillo, hombre pues tengo que ir para abajo material todos muertos no sé para qué venís no voy a llevar listo como tengo que hacer hueco vamos a mezclar esto voy a conseguir un volcán y ya tengo hueco vale voy a poner la aplicación de hueco sí, prefiero me parece todo perfecto lo que pasa es que muchas veces me paso me parece todo muy bien le estoy pegando los básicos y me paso para ti todo sí siempre te ha venido bien, ¿verdad? te gusta sí, sí, escupe, escupe, escupe con la cola vale bofetones para todos uy, el cuchillo vale, me da igual eh, qué es eso de ir de mí muérete ya, anda muérete vale, ya tenemos la ampliación 32 a 38 que no es mucha pero oye por aquí ¿qué pasa? que un rato que no he estado por el bosque os habéis reproducido como esporas que hay un montón de vosotros otra vez vale, más fozones sé que están de rebaja rebaja los de fuego hay por todos lados mira, si solo es amiga de Mercedes al principio se dedicaba nada más que a matarlas y después las se hizo amiga ¿escupís? ¿en serio? ¿escupís pociones de sacro? bueno, y de rana también alguna fácil oye, está siendo bastante fácil la lucha, la verdad esto para mí, esto para mí vamos a pegarnos coño, me pasa de salto aquí está la otra sabía que había dos venga, sí me iba me lo han tenido justo para que no me pegue vale listo ahora voy contigo ¿qué? cuando os pego directamente a vosotros no os mola, eh tirándome por saco con mielis y con tonterías bueno, también vale jodidos osos uy, ahí me dice que hay otro fozón esto, vale ¿puedo ser enemigos? sí vale, que tengo uy, cuánta gente pero si no sé ni dónde me estaba yendo ¿qué me está pegando? vamos a pegarle a uno solo necesito quitarme uno de en medio porque si no yo creo que es la única vez que van a estar siempre juntos ¿le vamos a puñetera estampa? vale, a ver necesito esto con esto vamos a utilizar un pequeño Tossi que siempre le gusta voy a tomar otro del galo a ver si pudiese parar por aquí cerca ahí, 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 ahí habéis parado habéis parado ahí que vamos espérate, que es que tú también has parado muy bien a ver, que no quiero morirme no, mezcla material carotero quiero un alito vale, uno menos venir aquí que es que me gusta la luz a ver, que me carga a todos los enanetes pero ven aquí pero ven aquí, hombre no huyas hacia la luz hacia la luz caroline joder, ha venido por el más largo cabrón no quiero cagarla en el último momento todos muertos vale, me dan otro prisma perfecto enlace de habilidades aumenta el daño infligido porque la habilidad vale aumentando cambiando estilo de ataque para subir las cadenas me sube todo perfecto esto es mío esto es mío de eso lo que más jode es que hay que pegarte tan oscuro no ves por donde te pueden venir los golpes por lo demás venga bichitos aquí para mí sería una jodida rana te consigue a turdi hombre es una grande si no hay una colmena ¿de dónde están saliendo las abejas? me pregunto yo así en mi ignorancia estás muerta ya hombre ese cachopan voy a por el cofe que es rápido de coger y ya vamos a por el bots esto es mío aunque le llama no lo voy a utilizar así es que tampoco es una monedita para mí podría comer porque estoy bastante bajo de vida pero no comeríamos donde antes de entrar al jefe bueno sí que más da y vamos a prepararnos antes de entrar al boss bueno después de todas las preparaciones vamos allá sí a ver al jefe espada oscura capítulo 3 acto 4 bosque del riz venga venga a convencerte ¿vas a hacer que le pegue otra vez a tu dragón las veces que le voy a pegar al pobre dragoncete lo ha provocado y encima va a ser culpa del hechicero le tengo que pegar otra vez al dragoncito pobrecico me da pena y todo ya las veces que le voy a pegar el pobre dragoncete la espada oscura capítulo 3 belial rugiente dragón pobrecico ¿cuántas veces te he pegado ya? se acabo ya con las ranas no pueden quedar muchas ranas lo desplaza el dragón entero ¿sabes? ahí, ahí está bien por ahí se le ve me ha comido mierda he preparado dos alitos de sobra un poquito más atrás aquí no voy a hacer el combo el otro combo porque si no lo mando toma por culo me lo llevo para atrás y lo tiro ahí encima de la brasa fácil y sencillo voy a por el Toshi antes de que se muera pues se va a morir solo uy no se ha quedado el último Toña muérete ya hombre pobrecico lo que estoy haciendo sufrir esto para mí para mí si ya te digo yo que la revolución no prospera mercedes gana te lo digo yo ya como experiencia y que lo he visto espada oscura capítulo 3 acto 6 jardines de ringford murió en combate espada oscura espada oscura capítulo 3 acto 6 para este de ringford muérete señor melvin y vienes cojeando cabrón me dices tú me dices tú que le estás muriendo muy bien me dices tú que le estás pidiendo me dices tú que le estás me dices tú que le estás en la calle Ya te digo yo que mueres, Melvin. Más que a raíces, así estás, sin fuerza ninguna. ¡Pilla fozones! ¡Pilla fozones! ¿Más que a raíces? ¡Cualquier cosa de los at哪, Makenciai! ¡Lo que a raíces! ¿Qué es eso? ¡¡¡¡S-¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡L-¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!! eso es porque también no conozco a guendolín contrato de la oscuridad quiero un acuerdo con la bella reina Odette pido el poder de la oscuridad en nuestra espada de cristal suja bebe la sangre de los soldados rivales siervos del señor de los demonios y hacinará sus cadáveres a cambio ofrezco la carne y el alma del espadachino Osvaldo cada vez que use el poder cederá un órgano y un hueso su cuerpo y su alma son muy superiores a todos los ofrecidos hasta ahora estoy seguro de que gustará lo juro por mi nombre real, sobrino de Arranifo, duque Melville parte del contrato que el vasallo jefe de Riffon Melville envió a la reina del inframundo el temido poder de Veldivire fue a costa de la vida del portador lo sabemos uno prisma fozón ampliación de la locura me está volviendo en el Joker aumenta la duración del modo Berserker me parece perfecto voy a subir esto que puedo y nada por aquí se queda esto que tengo nueve, no espérate, voy a hacer algo más antes de irnos que es esto para no perder vigor y poder hacerlos como más largos y ahora ya sí guardar sí bueno chicos ruin hasta aquí el episodio de hoy hemos visto como la otra parte de la guerra de Mercedes contra Melville cuando intentó recuperar su trono vemos como murió y a Osvaldo se ha vuelto a llevar una L es decir, se la lleva dos veces se lo lleva ahora y otra cuando está buscándolo Wendolin que voy a buscarlo al inframundo pero no sé para qué se lo lleva ahora mismo D bueno, todo eso lo veremos en el próximo episodio como siempre digo like favorito si queréis y suscribir lo agradeceré bastante bueno, nos vemos el próximo día con Osvaldo adiós